Y vamos a presentar el micro, Tendencias by PM, a nuestras amigas, las arquitectas Amiga Pedrotti y Aner Modestini, de Pedrotti Modestini Arc. Buenas noches, buen año, ya nos vimos, pero digamos que están re debutando porque hicieron el micro en diciembre. Así es. En enero nos pudimos venir, vieron que lindo veo el piso. Hermoso, la verdad que sí. Y bueno, las estamos recibiendo, primer programa en vivo del año, así que las agradecemos, después de las merecidas vacaciones que han tenido, los viajecitos que han hecho. Así es. Que puedan, que podamos arrancar juntos este año, la van a romper, así que bueno, agradecerles este rato de arquitectura, realmente un poco de presión. Estamos hablando de tecnología, de arquitectura del futuro. Vamos a hablar de arquitectura más que moderna del futuro. Igual hoy vamos a hablar de otras cosas. Sí. Pero, bueno. Vamos a hablar de todo un poco. Bueno, pero están haciendo cosas que yo veía en los viajes, están haciendo cosas que yo veía cuando viajaba a Buenos Aires con el fútbol. Y qué lindo verlas a cuatro o cinco cuadras de mi casa, como por ejemplo, no sé, el café registrado, que está, yo vio por Dorrego y te dan ganas de tomar café. Igual ahora no estoy tomando café, no puedo, pero te dan ganas de tomar café. Me van a decir, no, ahí te tomas la limonada y disfrutás de lo que es ese hermoso bar. Bueno, ¿ustedes bien? Todo perfecto. Muy bien, muy bien. Todo perfecto. Primero, antes de empezar, gustaría contar algo, es muy bueno. Tenemos una fan del micro. ¿Quién tiene una fan? Todos. ¿Ustedes? Los tres. ¿Los tres tenemos una fan? Sí, los tres. Hay que mandar un saludo. Sí. ¿Una sola tenemos? Pero una fan número uno. Sí. Mi abuela que mira, que nos mira siempre y nos mira repetido. O sea, nos mira mucho por YouTube. O sea, nos mira en vivo y nos mira después. Así que bueno, hay que mandarle un gran saludo. Pará, vi una foto en Instagram de tu abuela. Sí, está acá, cumplió el 91. Mirá, qué genio. Y nos mira y les manda saludos a los dos. Bueno, ¿cómo se llama? Margarita. Bueno, un beso Margarita y que venga un día, que venga a vernos en vivo. Obviamente, está invitada. Te animás a traerla. Que venga en vivo, a vernos en vivo, que no es lo mismo que vernos por la tele. Bueno, un beso grande. Bueno, que metamos un afán por micro. Obvio. Un buen promedio. Obvio, obvio. Obvio, empezamos así y vamos a ver cómo terminamos. ¿Eh? Bueno. ¿Todo bien ustedes? Espectacular. Estuvimos, de hecho, ya que trajiste a colación el tema de café registrado, estuvimos en Buenos Aires, lunes y martes, instalando un café registrado allá. Mirá. Así que... ¿Es una franquicia de Rosarilla? No. ¿O es? Es una marca porteña de Buenos Aires que pusieron una franquicia acá. Sí. Y nosotras les estuvimos vendiendo un par de muebles a un comercio que ya estaba inaugurado en Buenos Aires y le hicieron como un restyling. Bueno, no se me vayan, no se me vayan. No, no, obviamente no. No vayan. Nos vamos, pero siempre volvemos. Sí. Siempre en movimiento. Igual no les puedo seguir el ritmo, no les puedo seguir el ritmo. Por ahí me pierdo. Por ahí me pierdo. Siempre en movimiento. Pero siempre laburando. Obvio, obvio. ¿Cómo está el estudio? ¿Cómo están con las obras? ¿Y cómo han arrancado este 2022? No, súper bien. Estamos terminando un par de cositas que habían quedado abiertas del año pasado. Ya con ganas de ir cerrando para poder encarar cosas nuevas y muchos proyectos nuevos, clientes nuevos, consultas, cositas que no se dan por ahí, pero de todo un poco. Bueno, genial. Divertido. Y hoy un poco, bueno, traíamos a tema esto de, vos decís, de la idea que habíamos hablado la primera vez de cómo trabajamos nosotras o de también cómo un poco hoy la sociedad te hace trabajar, ¿no? Que es como de una manera mucho más interdisciplinaria. Y bueno, hoy quería mostrar este tema que era cómo de alguna forma la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño interiores van trabajando en conjunto para generar, bueno, no solo un espacio sino también una marca, un negocio, un comercio y si no también algún proyecto de residencia. Sí. Englobándolo, todo lo que mencionaste es arte, pero bueno, hay que... hay que conjugarlo y hay que combinarlo. Obviamente, obviamente. Que también es un poco lo que hacemos nosotras en nuestra vida profesional, que de hecho tenemos una diseñadora gráfica trabajando con nosotras que hoy no pudo venir porque está de viaje, pero la habíamos invitado. Y bueno, esto que contaban un poco de las interdisciplinas, no quedarnos solamente en la arquitectura y la construcción, sino ampliar un poquito el horizonte y bueno, sobre todo en proyectos comerciales donde empiezan a aparecer mucha información visual, mucho color, mucha marca, mucho logo y son todos estos componentes que forman parte del diseño gráfico, ¿no? Sí, sobre todo desde que un negocio y una empresa tiene la posibilidad de mostrarse a la ciudad o al mundo, en sus redes, en una foto. Totalmente. También, bueno, eso es un poco lo que quiere o necesita o... ¿Cómo decir? Lo nuevo que está pidiendo la sociedad, ¿no? Nuevas tecnologías, redes sociales, siempre mucho hambre de información constante todo el tiempo, muchísima información, muchísimo contenido visual. Y bueno, lleva al desarrollo de estas otras disciplinas mucho más allá de... que acompañan, ¿no? La arquitectura en sí. Sí, y que a veces como que no es que hay una forma de pensar este tipo de proyectos, que aparece primero el proyecto arquitectónico y después aparece el diseño de la marca o del logotipo. O sea, realmente es más pensar en un concepto que en el cual estas diferentes disciplinas se van sumando y van agregando su parte para, bueno, generar, digamos, un resultado final que tenga, que, bueno, que sea atractivo al espectador. Porque al fin y al cabo, cuando estamos pensando siempre en proyectos comerciales, estamos pensando no solo en generar más ventas, sino también que venga un usuario al lugar y que se siente atractivo, que se sienta cómodo, que... Que viva una experiencia, que viva una experiencia, que el espacio, el aroma, los muebles, la iluminación, la marca, el producto, hablen de una experiencia en conjunto. Qué bueno eso, muchas veces nos colgamos hablando con amigos de mi edad, de la vida o del verdadero sentido de la vida y, bueno, y el colo dice que la vida es una foto y yo, por ahí le agrego que hay que coleccionar momentos de felicidad y que algunos son muy fugaces, que duran 10 segundos, otros duran 10 minutos. Por ahí un viaje puede ser 10 días. Y nada, es regalarse esos momentos o esas escenas, ¿no? Y compartir. Ah, también podés ir solo y capaz de elaborar, escuchar música y todo, pero... Que sea una escena, ¿no? Y que sea un momento que dure lo que... A lo mejor dura lo que dure un café o un desayuno. Pero que el lugar y el ambiente hagan al momento. Hablando casualmente de café, o sea, por ejemplo, dos de los proyectos que hicimos... Tenemos fotos que nos mandó Cami. Sí, sí. ¿Cierra las tenemos? Que son... Cuando ustedes quieran las piden. Si querés, Cami, podés contar un poco de Nato, de cómo fue la experiencia, que fue el primero que hicimos. Sí, y también, bueno, veníamos, cuando veníamos para acá, veníamos hablando de... Porque Nato ya lo habíamos charlado en otra oportunidad. Estamos con un proyecto que es Handicap, que, bueno... ¿Tenemos fotos de Handicap? No, porque estamos en etapa de proyectual aún y es un bar que ya está en funcionamiento... Ajá. ¿Dónde está? ...en el shopping del siglo. Ajá. Entonces, le estamos... Es que está bajo la escalera. Claro. Ese. Tiene años ese bar. Sí. O sea, funciona hace muchísimos años. Sí, es el bar que... Está instalado. Es el bar que hace tiempo cuando... Totalmente. ...están esperando a... Ajá, bueno, a ustedes los hombres les pasa eso. A una mujer que se están probando comprando. Nosotros estamos por ahí. Sí, sí. Bueno, y hay todo un proyecto de reformar y un poco de modernizar lo que es el shopping del siglo. Y entonces, a partir de esto nos llaman a nosotras para hacer un proyecto de una reforma de ese mismo bar. Y entonces, hablando de un poco de todo, surge esta idea de cambiar el nombre, de cambiar el logo, de cambiar la tipografía, de cambiar la marca. Y casi refundarlo. No, y las palabras de ella fueron algo como, che, la verdad que cuando mostré un poco este proyecto fue, vamos con el mismo nombre, seguimos este estilo, cambiamos la carta. Entonces, fue muy loco porque con una reforma que le estábamos proponiendo, empezó a poner en juego un montón de otras disciplinas. Pero también hay ahí como una disyuntiva porque las primeras reuniones que tuvimos con ella eran, quiero que se sepa que este es un bar tradicional, quiero que sea casero. Entonces, o sea, como que la esencia del bar prevalezca y ahora cuando hicimos toda la reforma de todo, nos damos cuenta que hay otras cosas, en este caso, la marca, el diseño gráfico, la comunicación y todo, que van de la mano. Se entiende perfectamente, o sea, con esta historia, con este caso, que creo es como paradigmático de, a lo que puede conllevar una reforma arquitectónica o de obra, a lo que puede conllevar y a lo que arrastró después, ¿no? Sí, obviamente. Y también un poco hablar del poder que tienen estas dos disciplinas o estas dos áreas del diseño y de la arquitectura, que tienen el poder de cambiar, de adaptarse, de transformarse, de reinventarse, pero lo que es la marca en sí prevalece en el tiempo. O sea, por eso es ahí donde surgen todas estas dudas, lo cambiamos, no lo cambiamos, lo reformulamos, entonces, son dos áreas que hoy en día van totalmente de la mano. Sin dudas. Bueno, y las fotos que tenemos son de Nato, contaron, pero bueno, la audiencia se renueva, diría Mirka, así que vamos a mostrar la foto de Nato. Sí, trajimos algunos ejemplos. Nato es un local de... Comida saludable. Bien. Vegano, todo basado en plantas. ¿Esas fotos son de Nato? Esas fotos son de Nato. Trajimos como algunos ejemplos para que la gente no se quede con la idea de que el diseño gráfico solamente es el logo, la cartelería, la... Qué lindo eso. Qué lindo las letras. Esto, claro. En el cemento, ¿es cemento alizado? Sí, es cemento alizado y las letras están incrustadas en... son de acero inoxidado. En hollywoodense. Sí. Lo que pasa a veces es que los diseñadores y los arquitectos trabajan por separado, entonces no tienen esa instancia de compartir, y de cómo entrelazar las ideas. Pero ustedes sí. En este caso lo pudimos hacer también porque el cliente te lo permite a veces o no, o sea, no es a veces algo que depende de uno. Pero bueno, acá trabajamos con los chicos de Estudio Altillo que la verdad que, bueno, saben muchísimo sobre el tema. Y bueno, empezamos a ver cómo podíamos que la cartelería forme parte de la arquitectura también, las mandamos a hacer nosotras con ellos. Después también este tema de incrustar las letras dentro de... ya del microcemento alizado. O sea, no es algo que aparece después, sino es algo que ya desde el primer momento se empieza a pensar. Bien. Que creo que es lo que hace a la diferencia la comunicación. Pensando en el momento cero. Obviamente porque desde la... o sea, por ejemplo, las texturas que se usaron en la construcción, que fue desde el primer momento que se empieza a demoler, de alguna manera hablan el mismo idioma que la comunicación en el diseño gráfico. Entonces ahí es donde... que es un poco lo que veníamos a hablar hoy. Ahí tuve una coherencia. Claro. Que es un poco lo que hoy se habla mucho del retail design, que es una conexión entre todas estas diferentes partes. Bueno, ahí tenemos fotos del bar de Dorrego y Urquiza. Mano derecha por Dorrego, antes de cruzar Urquiza. Café si bien nosotros no hicimos el diseño, sino que más que nada lo adaptamos acá a Rosario y bueno, diseñamos algunos muebles y algunas cosas. Se nota que es una marca que está pensada, ¿no? O sea, es una marca que habla de la industria del café. Porque no es una cafetería común así, como vemos siempre, blanca con madera, así como vemos por dos lados. Sino que es bastante industrial. Y eso habla de que el café registrado trae el café y ellos lo tuestan, le hacen todo el trabajo. Entonces también, como te digo, la marca y la construcción trabajan en conjunto. La parte de diseño gráfico y la parte de arquitectura. Bueno, ¿y eso? Acá tenemos, esto es una peluquería que hicimos nosotros también, que se llama Cuervo Negro. Que es una peluquería, barbería y también tiene una parte medianochera porque tiene una barra. Entonces arman eventos a la tardecita y está bueno. Y bueno, acá nuevamente, como el logotipo y el isotipo que es la pluma en este caso. Bueno, ahí empiezan a entrar en juego un montón de terminologías específicas del diseño. ¿Cómo van creando esta marca? Y cómo después uno hace que el observador reconozca este isotipo y directamente sepa de qué marca estamos hablando. Es un todo. Bueno, hoy es jueves. El martes fui a Filipas. Nos gusta muchísimo. Bueno, también, está muy logrado. Está bueno, Filipas. Gerard, se le... El lunes, el lunes, el lunes vamos a comer Filipas. Se te hace agua la boca, Gerard. El lunes en Mundo Emprendedor vamos a comer Filipas. Ya quiero que sea lunes. Pará, pará que tenemos el fin de semana otra vez. Lunes otra vez. Bueno, veía unas remeras, creo que hay unas gorras y están buenas. Y bueno, es un todo. Es diseño, es merchandising. Totalmente. Bueno, pensamos otro ejemplo también para traer la colección por ahí. Ejemplificando la gente, la audiencia también se va empapando un poco más del tema. Esta marca que es muy conocida, no sé si vos la conocés, Tati, que se llama Mugi, que en Argentina no está, pero está afuera, que es una tienda de chucherías japonesas. Entonces te imaginarás lo que son las chucherías japonesas, son una delicia. Y tenés de todo. Y el local está tan bien pensado a nivel arquitectónico, a nivel comunicación, a nivel iluminación. ¿Cómo se escribe? M-U-J-I, Mugi. Hay un montón igual de este estilo de locales, tres o cuatro, pero bueno, este es uno que nos gusta casualmente, entonces lo traemos como ejemplo. Nosotros cada vez que viajamos es entrar a Mugi y morir ahí adentro, podés pasar horas porque tenés de todo. ¿Me gustaría morir ahí? Sí, me gustaría. ¿Me gustaría morir ahí? Sería una buena muerte. Pará, no lo encuentro. Mugi, ¿cómo suena? ¿Y el Instagram cómo sería? No sé cómo es el Instagram. Acá me encontré un Mugi Usa. Yo te lo pago, puede ser Mugi Usa. Dale. No, lo quería mostrar a Mugi Global, ¿será? Sí. Puede ser este, Mugi Global, y esta porque está escrito un poco en japonés. ¿Esta es la cuenta? Esa es. Sí, sí. Esa es. Así es. Y bueno, uno realmente cuando entra a Mugi vive una experiencia porque está pensado de manera tal que vos entrás, todo tan bien exhibido, los muebles bien diseñados, ahí entra en juego por ejemplo el diseño de muebles, el diseño equipacional, el diseño interior, vos tenés que ir recorriendo todo el local para llegar a la caja. Entonces vos en el camino te vas tentando. Y es muy loco como la arquitectura de alguna manera hace al negocio, ¿no? Entonces, porque se saben que son productos, son productos baratos que a todo el mundo le viene bien. Alguna birome, algo para la cara, una cremita. Cosa para niños, cosa para bebés. Sí, la famosa, todo siempre lo necesitas, o sea, parece una necesidad primaria en ese momento. Entonces te hace recorrer todo el local y entonces viste todo. Y vas manoteando, y vas manoteando, y vas manoteando. Y es un local ultra versátil porque a su vez tiene todas las cosas que están de moda. Por ejemplo, ahora la pavadita esta es para colgar el celular que por supuesto la tenemos. Y obvio. ¿Cómo llamaste micro? Tendencias. No pueden no tenerlo. Es tan muji, entonces es tan versátil el local que si mañana se pone de moda algo que mide dos metros, el local se puede adaptar para que eso se exhiba. Entonces, bueno, eso es un poco la versatilidad que tiene esta marca, como así tantas otras. Ahora se me viene a la cabeza esta, ¿no? Mirá vos, una conocida. Bueno, para eso están, entre otras cosas, ¿no? Para traernos... Sí, bueno, es la idea, es siempre como nuestra idea de trabajar, ¿no? No solo pensar en como hacer un mueble o construir un bar, sino realmente como empaparnos en el objetivo de este lugar, en qué queremos vender, cuál es el producto, a quién se lo queremos vender, e intentar que todas las partes transmitan ese mismo mensaje y colaboren, bueno, para que se lleguen a los mejores resultados, que es la idea en los espacios comerciales. Y es un poco también la forma en la que vivimos nosotros y la forma en la que consumimos y, bueno, lo llevamos a nuestra profesión. Bueno, por ejemplo, Cam, lo que hablamos en la primera charla, que era que el lugar sea instagramable, no es un capricho. A ver, que se suba a Instagram, quiere decir visibilidad. Que te den ganas de entrar. A mí me ha pasado de estar en Roma y no tener ganas de tomar café, y entrar y tomar un café parado porque pasaba por una cafetería, que cómo no te vas a tomar un café ahí. Te tomabas el café de un euro parado, no sé si vales un euro, pero tomabas un café parado, estás cinco minutos, y te llenaste los ojos de un café italiano, y salís de ahí y ya... Y te tomás un helado. ¿Eh? Y te tomás un helado. Y salís del helado y te comés una pizza y vas. Pero sí, es cuando quizás el lugar te atrae al punto de que capaz no tenías ganas de tomarte un helado, o no tenías ganas de tomarte un café, y entraste porque querías estar un rato ahí en ese lugar. Totalmente. O entraste porque realmente te atrajo la comunicación del local. Después tal vez el producto no está tan bueno. Puede ser que a lo mejor tenía una buena carta, puede ser que a lo mejor era caro, puede ser que no te atendieron bien, obviamente. Totalmente, pero... Como también pasa que están los bodegones, que son más feos que no sé qué, pero que vamos todos a comer porque se come espectacular. O sea... Vamos a comer. Bueno, por ejemplo, Comedor Balcarce, un lugar súper tradicional de acá de Rosario, ¿no? No sé si el año pasado o hace dos, tres años, hizo todo un cambio en cuanto a la comunicación y al diseño y todo, ¿no? Pero la esencia del lugar estuvo, sigue estando, perdón, o sea, perdura. En el tiempo. Entonces, esas son las disciplinas que hablamos, que están buenísimas, trabajarlas en conjunto. Totalmente. A ver, que un lugar tenga ya sus buenos años, o que no sea un lugar, si se quiere, moderno, ayornado, vanguardista, o lo que fuere, no significa que no pueda hacer marketing... Totalmente. ...de su tradición. Obviamente, sí. Obviamente, pero ¿qué pasó? Se adaptó. Se adaptó a las redes sociales, se adaptó a un nuevo logo, a una nueva comunicación, a una nueva estrategia de venta. Se ayornó sin perder su esencia de ser... Exactamente. ...de el fondo del barcar. Y se ayornó, ¿por qué? Porque la sociedad lo está pidiendo. Sí, obviamente, como pasa con el shopping del siglo. Todo el shopping se está ayornando. O sea, ya directamente fue una bajada de línea, y está buenísimo, porque todos le están metiendo ganas de hacer algo en el centro, que siempre hablamos, que le falta vida, que hay que levantarlo, que hay que, bueno, generar diferentes experiencias, y bueno, después vamos a contar un poco más sobre ese proyecto. Sí, también para captar un nuevo público. Nosotros los jóvenes hoy en día, todo internet, o sea, si no estás en internet, yo no puedo pedirte algo de comer, no puedo ver el horario en el que trabajás, no puedo etiquetarte en una publicación. Totalmente. Entonces, todo va de la mano hoy en día. Tal cual. Bueno, qué hambre que me dieron. Encima estoy a dos paras con dolor de la cárcel. Bueno, y voy a llegar para la pizza de Filipa a la inesperada hasta el lunes. Bueno, algo más que no les haya interrumpido, bueno, en realidad no les pregunté, las interrumpí, en esta linda charla de diseño gráfico, de marca, de arquitectura. Lo charlamos en la próxima. Bueno, bueno. Quédate tranquilo, que siempre va a haber algo de qué hablar. Bueno, las libero entonces, son las 21.53. Había que entregar y 50. Bueno. Pero no veo a nadie allá. ¿Viene Pedro? ¿No? Vale. Bueno, muchas gracias de nuevo. Siempre un placer estar acá. A ustedes por venir, con esta humedad que estaba para quedarse. No, tenemos una cena. ¿Tienen una cena? Sí. Bueno. Terminamos una obra, así que nos invitaron a comer un asadito. Qué bueno. Bueno, la deben estar esperando. Sí. Bueno, que disfruten del asado. Me disfruten el fin de semana y cuando quieran vuelven. Ya saben, no necesitan invitación. Dale. Gracias por recibirnos. Bueno, buenas noches. Esto fue Tendencias by PM por la arquitecta Anel Modestini y por la arquitecta Camila Pedrotti de Pedrotti Modestini Art. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!